que mierda que si totalmente desconcertado tampoco están los bomberos del mismo mapa nada me entiendes estoy perdido te juro estoy feliz tío me metí con la cabeza con la espanza si el noto la tira clavos pobre fenacio no puedo matar nadie siempre igual tiro a la jeta dejame algo si se lo matamos si se lo matamos que cosa muerda de la izquierda estoy haciendo desastre yo si si que hay en la esquina que hay en la esquina tiene una pc de izquierda tiene una pc de izquierda muchachos hay una pc de izquierda esta en la esquina en la esquina en la esquina no no ya no 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 que culiao la nyper eso a la derecha si lo escuche si como se llama vino las No sé yo Grabé este culio Ahí está carriera, pierre mía ¿Qué pierre? Ah acá Ah pero tú ¡Refa! 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 ¡Es la mía! Me está cagando un tiro boludo ¡No! ¡Tira clavo! ¡No! Me hicieron perre Están todos adentro del respawn Del C3 ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy cagando en respawn! ¡No! ¡Matar! Están todos ahí Hay como menos pasto boludo Mirá en la PC boludo Matete la PC ¡No! 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 ¡Ojo acá dentro de la casa está! Ufff, me vas a ir con la pistolita Agarró entre dos Ahí está el Panzer Levantar Otra vez el Sniper rompiendo los huevos Le clavó las ingleses Hice un solo tiro y le clavó una inglesa Ni lo vi, disparé por disparado Que tiro le puse a Gustavo ese No, no, fue muy mentira el tío What? What? Bah, pelotudo Campeando a ver una plantita La gente se lana para el c*** ¿En la anti-aere de trios? Viste que hay menos piedra cu*** no sé quién hay uno ahí tengo poca bala auto toma mira como tira esta 40 donde para cargar? necesito cargar bala pero esta abierta esa puerta no estaba abierta donde para cargar bala? aca 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 te troqué sacaron toda la arena todas las piedras auto te juro que ya no veo nada boludo tengo un ojo de churro en mi serio murió re reculeado mire boludo uuuh yo salte que si ande gustaba la piedra no vean la mierda boludo esta escalera boludo ¡Vamos! Toma, pelotudo Me arrasó, hijo de puta Me arrasó Oh, esta disparando de atrás. Murió, murió. Por acá. Aló. ¿Los cuerpos que están haciendo? Ergueando. Ergueando. Correse, pero todo nuevo. Me dispara. No hubiera frenado. Lo pisaron. No me dejaron ni un auto acá. ¿Tú? ¿Tenés esto de...? Esperame, esperame. Ah, el héroe no. Tenés que comprarlo. Tenés que comprarlo gratis en Steam. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Ahí se me sigue! ¡Uh! 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 ¡Esta es bella! Te gusta esa cruzadita, ¿no? Ya te voy a meter ahí. Está de tierra allí. Prepárate para volar, prepárate para volar, prepárate para volar. ¡Woooooooooooooooooooooo! ¡Woooooooooo! ¡Rica! ¡Pita! ¡Yesss!